Hola gente, bienvenidos al canal, vamos a seguir la segunda parte de la misión esta que estamos en la isla por recuperar la ojiva ¿Cómo es posible que Aldrich venda un arma nuclear a los Lord Vietnamitas? Bueno, si eliminas el código moral de una persona y la lealtad hacia su país y le llenas de furia y rencor, te sorprendería lo que puedes conseguir que haga ¡Usa el calibre 50! ¡Dincórrales! ¡Eso es! ¡No pares ahora! ¡Usa el calibre 50 de marina! ¡Vamos a lainnen! ¡Ánimo! ¡Hamos de reducir la oración! ¡No! ¡A nuestra memoria! ¡No! 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 ¡Es! ¡Qué es lo que nos quedan! ¡Es, lo y es! ¡No! 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 ¡Eso es! ¡A las doce! ¡Fuego! ¡A las doce! ¡Buen trabajo! ¡He tenido buen entrenamiento! ¡Ay! Fin de la vía. Ahora iremos a pie. Un misil para los dos vietnamitas. ¿Aldrid está lo suficientemente loco como para hacer eso? ¿Suficientemente loco? No. Suficientemente enfadado, quizás. Ahí está el misil. Eso es. Han sido esos cerdos comunistas. Han construido una maldita base con un silo para el misil y todo frente a nuestra costa. Tenemos que bajar ahí. Quién sabe que nos encontraremos, así que no te alejes. ¿Y ninguno de tus amigos espías conocía esta base? Ni idea. Charlas sobre planes al respecto, claro. Pero sin confirmación de que hayan empezado y menos de que hayan llegado tan lejos. ¡Alto! ¡Escucha! Sería mucho más rápido si pudiéramos deshacernos del equipo y volar en lugar. Silencioso como un gato. Voy ya. Disparar. Me retiro. Hay que asegurar la zona. Voy. Voy a disparar. Me retiro. Estos imbéciles no se acercan nunca. Me mató. Ay, ay, ay. Dos tiros me mató y me mató. Tenía la vida llena. No. ¿Y ninguno de tus amigos espías conocía esta base? Ni idea. Charlas sobre planes al respecto, claro. Pero sin confirmación de que hayan empezado y menos alto. Escucha. ¿Qué pistas tenemos? Sería mucho más rápido si pudiéramos deshacernos del equipo y volar en lugar. Negativo. Fuego. ¡El hijo de puta! ¡No te he entendido, Celta! ¡Celta! ¡Papita! Me voy. Hay que asegurar la zona. Voy. A ver, a ver, esto por ahí se junta al mato de un saque. ¡Fuego! ¡Tenemos problemas aquí! Vale, repito. No irás a ningún sitio más que al inf... Vale, está muerto. Maldita sea, esto es un antro. Me parece que tendré que vacunarme del tétanos cuando esto acabe. Deben de haber llevado la ojiva nuclear en este ascensor. Vodvodnaya bukta... ¡Joder! Va directamente a la cala del submarino. Así es como pretende sacar el misil de la isla. ¿Cómo bajamos ahí? Parece que la línea roja del suelo nos llevará allí. Uf. Roja, claro. Roja tenía que ser. ¿Ahora qué hacemos? No podemos llamar y decir que nos devuelvan el misil. No. Pero... Puedo hacer el puente a las puertas y abrirlas en 30 o 40 segundos como máximo. Vale. Yo te cumplo. Dios, tío. ¿Has sido tú? Quizás. Híjole. Debería haberles dejado que te acribillaran. He dicho que quizá. Sea como sea, seguramente va a ser muy popular por aquí. Joder. Limítate a abrir la puta puerta. Listo, cabeza. Oye. ¡Suscríbete! ¡Milada! Nos está aniquilando. Nos está aniquilando. ¡Eh! Quizá debería pedirle a uno de esos tíos que te hice una mano. ¡Ve a raté en ellos! Parece que este es el último ¡Maldita sea! ¡Mía refuerzos! ¡Eso me da una estima! ¡Y los 20 segundos! ¿Por qué te has callado como una puta? Nos está aniquilando ¡Morir así! Tenemos un problema No te metas en esto, Johnny Tu amigo y tú estáis bien preparados Lo respeto No me gustaría dejar al mundo sin eso Ni al gobierno de tu adorado Estados Unidos ¡Joder, Lincoln! ¡Ten cuidado! ¡Joda ese cabrón como un caso! ¡Joder, que arrepientas de haber nacido! ¡Eso te habrá roto algún hueso! ¡No, John! ¡Ten cuidado! ¡Pero este no hay niña que no mata a nadie! ¡Agáchate! ¡Ya te tengo! ¡Que casi me ayudas, Lincoln! ¡No, chaval! ¿Y oprime qué? ¡Cuadrado! ¡No! ¡Gracias, colega! ¡No me dejéis morir así! ¡Dios, te salve! ¡Vas a acabar con esto de una vez, Fred! ¡Parece que este es el último! ¡Necesito que tú y tus hombres me informéis! ¡Ahora! ¡Voy! ¡Dios, maldita sea! ¡Joder! ¡Están preparados! ¡Están preparados! ¡Aquí vienen! ¡Acabemos con él, chicos! ¡Lo tengo a tiro! ¡No se espalda! ¡Quítame del... ¡Has matado! ¡Yo te mataré a ti! ¡No se espalda! ¡No se espalda! ¡Eso te habrás! ¡Joder! ¡Están cargando! ¡Pondré a cubierto! ¡El hijo de vio! ¡Voy a usar balas reservadas para ti! ¡Necesito a ti! Este es el último. Este es el último. ¡Ya te tengo! Se llenen amigos y se han dado el piro. ¡Un capullo menos! ¡Joder! ¡A cubierto! ¡No! ¡Fuego sobre esa puerta! ¡Parece que han llevado el vacío! ¡El último día en la tierra! ¡Estoy aquí atapado! ¡Espera! ¡Me mataron otra vez! ¡Que alguien me ayude! Quedé mal ubicado ahí. Se está haciendo larga esta parte. ¡Están preparados! ¡Aquí vienen! ¡Acabemos con él, chicos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Está matado! ¡Y yo te mataré a ti! ¡Joder! ¡Te le mataste! ¡Acabemos con él, chicos! ¡Se ha descubierto! ¡Vamos a acabar con esto de una vez, Fred! ¡Estás muerto! ¡Voy a meter! ¡Esto es el último! Sé lo que has hecho. Las cosas que hemos hecho bajo el pelo de nuestro supuesto deber patriótico. Esos a los que llamamos enemigos son los usos vietnamitas. No son distintos al gobierno estadounidense. Ya sabes lo que hicieron en este momento. Como si no fueras diferente a mí. ¡Yo quiero a un hombre! ¡Yo hago algo que no me ha perdido! ¡Por la mía! ¡Saca tu culo de ahí! ¡Joder! ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡Esto es un lateral! ¡Joder! ¡Joder! ¡Necesito más balas! ¡Arránchate! ¡Goria! ¿A cuántos me cargué, Lincoln? ¡Basta la maldita cabeza! Tú lo vas a pagar. ¡Está cubierto! ¡Mitame de encima a este cabrón! ¡Me ayuda! ¡Tengo la ayuda! ¡Muy bien! ¡Me! ¡La muerte viene a por ti! ¡No me dejéis morir así! ¡No me dejéis morir así! ¡No me dejéis morir! ¡Joder! ¡A cubierto! ¡Fuego sobre esa puerta! ¿Más capullos todavía? No te tengo miedo. ¿No te tengo miedo a conocer a mi amigo Tommy? ¡Sí! ¡Esta puerta! ¡Era hora, joder! ¡Saca tu culo de ahí! ¡Vamos! 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 ¡Lo tengo a tiro! ¡Quítame del... ¡Ah! ¡Estoy bien! Siente bien encima esto. ¡Vamos! Bueno, no hay... Nadie... Nada para... ...repargar ahí. ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡No lo terminaron! Esto no habría podido ni meter a Fidel por el culo de Khrushchev. Que Dios te bendiga, Jack Kennedy. El silo sigue bajando algunos niveles y conecta con la cala del submarino. Ahí es donde encontraremos a Aldrich. ¡Muy bien! ¡Ya es mío! ¡Saca tu culo de ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cobridle! ¡Me voy a recargar! ¡Cobridme! ¡Y se acaba, Tommy Sero! ¿Tienes amigos? Se han dado el piro. ¡Quizás en la próxima vida, capullo! ¡Tenemos proba cubierto! ¡Chicos, aquí! ¿Estás listo para conocer a mi amigo Tommy? ¡Vamos! ¡Pero no veo a nadie para verlo! ¡La única forma de... ¡Me han herido! ¡Necesito ayuda! ¡He dado! ¡Ya, te tengo! ¡Oh, miserable! ¡No me dejéis morir así! ¡Estoy bien! Ya sabes, por si estabas preocupado... ¡Mierda! No parece que se vaya a mover. A ver qué puedo hacer. ¡Vamos, no haremos para ver qué. ¿Que el ascensor funcione? ¡No! 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 ¡Lánzala ya! ¡Daya a vilipollas! ¡Ayuda! ¡Va a explotar! ¡Hombre muerto! ¡Gracias por la vida! ¡Muerto! ¡Se acaba tu pez en la ley! ¡No! No, de ahí. La cala del submarino debería estar por ahí. No sé, tío. ¿Seguro que esto nos llevará a la cala del submarino? ¿Dudas de mi capacidad? ¿Troducir del ruso? Desde luego. Dudo mucho. ¡Qué poca fe! Lo veo una mierda. ¿Has sido tú? Quizás. ¡Maldita sea! ¡He dicho que quizás! ¡Nunca has sido capaz de ver las cosas con perspectiva, Jonita! ¡Aldrich está en la torreta! ¡Cada su error, Joni! ¡Hala de control! ¡Cubierto! ¡Estos imbéciles no se cantan nunca! Vale. Haré que dispare en mi dirección, mientras tú lo flanqueas por el otro lado. Entendido. ¡No! ¡No! ¡No pa' estaaaaaa! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ne, ya, ya! ¡Hala! ¡Ayuda! ¡A cubierto! ¡Ya te tengo! ¡No te salve, marido! ¡No te salve, joder! ¡A cubierto! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡El cabrón me ha disparado! ¡Le voy a meter un tiro por la oreja! ¡Debo acercarme más! ¡Vamos! ¡Lónzala! ¡Lónzala ya! ¡Toma esto! ¡No puedo salir! ¡Brenada! ¡Esta es la tira! ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Me ha disparado! ¡Muy a mi! ¡Ya era hora, joder! ¡Soy aquí mismo! ¡Venga por mí, Johnny! ¡Lónzala ya! ¡Toma esto! ¡No puedo salir! ¡Es mejor tirador de los que... ¡Vamos, vamos! ¡Está ahí mismo! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo ir! ¡No puedo salir! ¡Venga si me ayudas, Lincoln! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás muerto! ¡Habremos espantado! ¿Dónde se habrá metido? ¡Estaba justo ahí! ¡Vamos! ¡Es lo que digo, hermano! ¡Habremos espantado a esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Estaré fuera. Eres... eres como una cucaracha, lo sabías. ¿En qué coño estabas pensando? ¿Ayudar a un enemigo declarado de los Estados Unidos y en tiempos de guerra nada menos?